En este segmento, las psicológicas, nosotros no solamente disfrutamos, gozamos, no reímos, pero también tenemos que aprovechar la capacidad que tiene nuestro invitado especial, el cocotal, para que nos ilustre, nos enseñe. Entonces hoy tenemos un tema que ustedes lo van a oírlo en breve, pero yo quiero saludar a mi gran amigo, el cocotudo, que te veo con una camisa elegantísima hoy. Zapotera. Sí, la zapotera se llama. Sí, un color zapote. Te queda muy bien, con ese contraste con el color de tu piel y del pelo. Y del pelo, ¿no? Entonces estos lentes oscuros, Brad Pitt es una... No, Brad Pitt es una chancleta. De goma. Sí, un calixto es Brad Pitt delante de ti. Sí, sí. Pero vean, Brad Pitt tiene más problemas que yo con todo y todo. Sí, ¿verdad? Porque imagina esto. Mira, Angelina Jolie que es bisexual. No joda. Sí, Angelina Jolie, sí. Entonces son problemas. Sí, eso. Entonces tiene como siete u ocho muchachos. Ocho muchachos adoptados, sí. Adoptados. Pero tiene muchos problemas. Tiene dinero, no puede salir solo a la calle, tiene que salir con guardaespaldas, la gente no lo deja tranquilo. Sin embargo, en términos de nosotros, nosotros salimos a las calles, la gente nos saluda. No, 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 no nos atosiga. Entonces nosotros somos personas común y corriente normales. Así es. Gracias a Dios, Coco, que nos hemos mantenido a ese nivel. Señora, yo le prometí que íbamos a aprender hoy. Y de verdad, ustedes van a aprender. Coco, hay un término que se ha popularizado en los últimos días, semanas, y queremos que tú nos ayudes a entender las intrínsecas condiciones y significado. Wow, wow, bajate duro. El significado de adentro de esta palabra. Y me refiero al término las chapeadoras. Ah, las chapeadoras. Sí. ¿Qué es lo que significa? Está tan popular que ya se la ha hecho bachata, se la ha hecho merengue, en honor, en honor a esa mujer que se la busca como una vaca. No como una tora y no como una vaca. La chapeadora es lo mismo que era la mujer peladora. Fulana es una peladora. Ahora se le dice, fulana es una chapeadora. Chapeadora viene del término chapear la grama. Así que ponen... Como un machete, la podadora. Entonces, ellas le chapean el dinero al hombre. Y se ha popularizado mucho, sobre todo entre jóvenes, por sus 20 años, que han encontrado la mejor manera de hacer su vida, de buscar dinero a través de la oferta y demanda que existe de la carne. Hay demasiada demanda por una mujer joven, que esté bonita. Sobre todo por par de viejos que ya están, por ejemplo, pasado meridiano. Exacto. Que se siente reconfortado con que una mujer joven, ¿verdad? Le dé un momento de placer, le dé un momento de amor, para ellos sentirse reafirmadas. Son muchas mujeres de estas, las chapeadoras, que hacen una inversión en su físico. Exacto. Si por lo menos está gordita, viene y se hace una tordosucción. ¿Una qué? Tordosucción. Ah, el tordo. El tordo. Entonces se arreglan su seno. No, si tienen la nariz torcida, se arreglan la nariz. Se convierten en muñeca y para la calle es que vamos. Exacto. Son mujeres que no necesitan, son mujeres que no necesitan un título universitario, sobre todo en países como nosotros. No. Porque los títulos universitarios, ¿cuántas mujeres no se gradúan de las universidades y no hay, no tienen donde ejercer sus carreras? Lamentablemente. Porque se gradúan de médico, no hay hospitales, no hay clínicas. O le pagan dos o tres pesitos. Le pagan dos o tres pesitos, entonces ellos dieron, ¿para qué? Si por ahí hay una balsa de hombres, sobre todo hombres casados, que están buscando un momento de placer y que pagan bien. Y pagan bien. Y ya se ha institucionalizado eso, la chapeadora. Tienen una asociación, creo. Sí, hay una asociación. Asociación de chapeadoras como dominicanas, qué sé yo. No sigue, criolla. Sí, dominicanas. Sí, sí. ¿Cuál sería? Sería. Azo. Asociación. Asociación dominicana de chapeadoras, Azodocha. 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 Azodocha, que tiene, inclusive tiene una membresía. Sí. Y tiene estatutos y reglamentos que no se pueden violar. Está muy sofisticada, Azodocha. No, no, Azodocha está. Azodocha está. Está al diablo. Sus líneas de su internet, su dirección web. Todo. Todo, es una cuestión muy sofisticada. Y además, ellas tienen lo que le llaman package. Un package. Un package que ellas venden, por ejemplo, si es un día, tú quieres estar con ellas un fin de semana, tú quieres hacer una cosa extra que tenga que ver con la sexualidad, que no está dentro del pack, que te cuesta esto. Exacto. Ajá. Un masajito. Un masajito adicional. Sí. Si van a salir a bailar, ella tiene que moverse mucho, ¿verdad? Exacto. Ella cobra por eso. Si es bachata o merengue, perico, ripiado. Ella cobra por eso. También cobra por eso. Si el viejo está muy baboso, y ella tiene que besar al viejo, que está bien baboso, ella cobra también más bueno. Y ella tiene que bregar con ese tanque. Exacto. No, porque lo más... Oye, dice Anthony Ríos, que la mujer que se acuesta con un hombre barrigón, ¿cómo se llama? ¿Vos a dos veces? Sí. Sí. ¿Cómo así? En el momento en que ella logra tener su orgasmo, y en el momento en que el barrigón se apega. Exacto. Y es ¡ah! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Sí, de verdad que sí. Entonces ya, este comportamiento, las mujeres han encontrado un mercado, y un mercado de oferta y demanda de carne, como te digo, se preparan bien, y son muchas mujeres muy inteligentes también, ¿no? Sí, exacto. Las mujeres supremamente inteligentes se preparan bien, andan bien montadas, andan en sus buenos carros. Muchas de esas chapeadoras también se pueden convertir en amantes fijas de hombres millonarios. Ahí están involucrados en ese negocio como parte de la clientela políticos, funcionarios del Estado, funcionarios de gobierno, altos jefes policiales y militares que requieren de los servicios de una chapeadora. ¡Wow! La verdad que es un negocio que ha crecido. ¡Es redondo! Y se está internacionalizando porque hay algunas que tienen visas. Yo no sé si tú te enteraste de eso. Sí, tienen visas y vienen aquí y ofertan sus servicios también. Y aquí también ya se está dando el caso, aquí en la ciudad de Nueva York, de que muchas mujeres se han ido preparando para el chapeo, porque para mí es un secreto que aquí hay muchos señores que también, que están bien posicionados económicamente, que llevan sus aburridas vidas con sus esposas, desafortunadamente, que no debería ser lo correcto. Y entonces, como trabajan tanto y producen tanto dinero, que hicieran los servicios de una chapeadora, aunque sea por un fin de semana. Claro. Se inventan que tienen una conferencia en Corea del Sur. En China. En China. Hay un amigo mío que va a ir a comprar varillas a China. Ajá, a China varillas. A comprar varillas. Cuando la puede comprar la capital baratísima. Exacto. O sea, no, pero tiene que... China tiene que ser. Entonces, lleva su chape... Con cemento chino. Sí, en vez de cemento, colón. Exacto. Y es porque él se va con su chapeadora, parece por ahí, me imagino yo, ¿no? Él se va con su chapeadora por ahí, que de hecho es una mujer, es una mujer, como te dije, preparada. Sí. Es una mujer decente. Muy elegante. Elegante y una mujer educada. Sí. Porque estos no son como cuero de esos de barrio. Cuero de hospedaje, ¿tú me entiendes? Sí. Cuero de la avenida Duarte con París. Eso no es así. No, no. Son muchachas finas, bonitas. Sí. Bonitas. Sí. Que cuando la comparan con la esposa, alguna vez el ser humano, como tú dices, después de 30 años, tienen ahí semáforos, ¿no? Esta muchachita de esa. Tienen ahí semáforos porque se sienten mayor reafirmados, se sienten la pasión ya cuando tienen muchos años con la esposa, desafortunadamente, como dicen, pasión pasó. Y entonces todavía el hombre está buscando un momento de placer porque el hombre, en la parte sexual, el hombre piensa en el sexo 24 horas. No importa qué viejo esté y acabado y abatido. La mujer no, la mujer no piensa en sexo tanto tiempo. La mujer lo único, los orgasmos de las mujeres, podríamos decir, son las tarjetas de crédito de los maridos. Se van a los moles y gastan. Estos son unos orgasmos extraordinarios. Le gusta arreglar su casa, cambian el mueble de un lado para otro, y la cama la voltean. Un moño para este lado. Una cortina nueva. Entonces nosotros logramos a las mujeres. Y entre el hombre no, el hombre siempre está dispuesto y muy activo. Sí, sí. Bueno, señor, yo creo que hemos tenido de verdad una definición bastante amplia de lo que son estas nuevas mujeres que están en moda. Que no son propias. Las chapeadoras de nuestros países de Latinoamérica son nobeles. Había chapeadoras peores. Pero ahí te voy a dar el caso de Marilyn Monroe. Exacto. Era una chapeadora. Sí. Estuvo con varios, inclusive con Kennedy, con gente de dinero. Y los hermanos. Los hermanos. La propia Jacqueline Kennedy. Sí. Después que se matan a su marido, ¿con quién se mete? Con el feo de Aristóteles o nazi. Sí. Con todos los millones del mundo. Y eran chapeadoras. Viejo barrigón. Un feo. Sí, sí. Pero no buscó un fuñío. No. Buscó un tipo de dinero. Entonces eso es lo que hace la chapeadora. Unirse a hombres que producen dinero para ella vivir bajo su sombra y no dar un golpe que no sea solamente en la cama. Exacto. Y me basta. Ya. Ya.